En este viernes, la primera actriz, Doña Silvia Pinar, se conmovió ayer por un homenaje que recibió en los estudios Churubusco emblemático, sitio de filmación de películas, lugar que le trae muchísimos recuerdos. Ahí hizo varias de sus grandes películas. Se inauguró un edificio con su nombre y así Doña Silvia lo agradeció. Realmente me siento muy conmovible, me siento querida, me siento apapachada. ¡Y viva México! Camerinos, Silvia Pinar, La Fundación del Arte es embellecer, hacer vibrar y hacer reír. ¡Bravo, Madre! ¡Bravo! Mira, qué bonito. Se merece todos los homenajes. Sin duda es una figura que ha hecho mucho por el cine, por la cultura, por sus compañeros actores. Nos ha regalado, ¿no? Como productora también, impulsó a muchísima gente. Entonces creo que se merece todos los homenajes. Es la diva más grande que ha existido en la historia del arte en este país. Y se ve que le da gusto, le estaba diciendo a mis compañeros, que se ve porque cuando le dicen algo dice gracias, gracias a todos. O sea, no pierde, como ella siempre fue muy cálida con los medios y con la gente, y dice gracias a todos los que nos acompañaron, un cuadro muy bonito que había en los estudios. Y lo que dijo Alejandra, la verdad, ha unido a la familia. Que pensábamos, digo, salvo otros integrantes externos, pero a Silvia Pasquela, a Alejandra, ahí estaba Stephanie, sí los ha unido. Y muchos pensábamos que a lo mejor iba a ser complicado, pues se logró. ¡Qué bueno! ¿No? Es grande, es grande, Silvia, te abrazamos con mucho cariño y con mucha admiración. Pues doña Silvia Pinal estuvo, como decimos, acompañada de sus hijas y también Stephanie Salas. El comunicado enviado por los estudios Churubusco recalca que el edificio es un homenaje a la actriz Silvia Pinal, que es por su trayectoria, por supuesto, en el mundo del entretenimiento y en México ha destacado como una de las máximas protagonistas del cine en nuestro país, como comentábamos, y también en el mundo con todo lo que hizo con Luis Buñuel. Los camerinos están bautizados con nombres de figuras de la pantalla como Dolores del Río, Columba Domínguez. Entonces, es homenaje no solo para doña Silvia, sino para otras grandes figuras que, aunque ya no estén, pues se les rinde un homenaje. Así es, muy merecido. Bueno, qué maravilla, Silvia, te abrazamos con, repito, es que yo no dejo de admirarla, de ver todo lo que ha hecho, además cómo se ha comportado con el medio, los programas que ha hecho, empresaria, política. Entonces, qué padre, Silvia, te respetamos mucho y muchas felicidades. Y la Pazquel, como se parece ahorita a doña Silvia Pinal, bueno, todas traen el sello, pero ahorita como están peinadas parecido, las vi muy... Hasta la misma Stephanie. Ajá. Stephanie también se parece, se parece mucho. Tienen el sello. Sí, sí, sí. Es como los derbez, Eugenio, y la Pinal, doña Silvia. Doña Silvia. Les platico yo de Ivonne Montero. Ella comparte cómo se encuentra su hija Antonella tras la cirugía a corazón abierto a la que se sometió hace unas semanas. Y le mandamos un abrazo y un beso muy cariñoso a esta niña que de verdad nos ha demostrado el amor a la vida. Ivonne Montero, que vivió momentos de angustia luego de la operación de su hija a corazón abierto. Habló con la prensa y por fortuna, la pequeña Antonella está fuera de riesgo. Bendito Dios, Antonella ya reponiéndose de esa cirugía que afortunadamente fue un súper éxito. Todo lo del corazoncito quedó espectacular. Mejor no pudo ser. Antonella va a pasar muy bien. Igual en la recuperación tuvo ahí momentitos de crisis que nos... Ya sabes, mi amor, nos preocupamos demasiado. Ivonne Montero reveló que su hija tiene semana y media que salió del hospital y está en reposo absoluto. Sí, bueno, ella ahorita está en reposo absoluto. Obviamente no está yendo a la escuela. Se está tomando medicamento. Ya lo que había entorpecido un poquito el proceso de su recuperación ya se quitó, se disipó. Entonces ya, ya está, digamos, que al otro lado ya se levanta, ya baja la escalera, ya sube, ya está, ahorita estoy gritando con una amiga, ¡no grites! Confesó también que incluso pidió a Fallo Melanito que no dejara sola a su hija y la cuidara desde donde está. Sí, por supuesto. Está tu hija aquí, acompáñala. Así estela y acompáñala. Claro, sin duda. Es su ángel, ¿no? Pues es su papá. Es su papá y estoy segura que él está ahí. Y que él está ahí, que además muchas veces yo lo siento. De repente lo siento y agradezco. Antonella, su hija, también tomó fuerza al saber que su padre la cuida desde el cielo. También, claro, por supuesto, porque aunque no hubo esa cercanía, pues sabe, ¿no? O sea, ahí en casa tenemos una foto de su papá. O sea, ella sabe que él es su papá. O sea, está la foto, le hacemos su altar en un día de muertos. Hace poquito cumplió un año más de fallecido. Pues no hicimos nada particularmente porque estábamos con todo lo de la cirugía, pero está presente. Soy Flea Yomachuca y seguimos en Sale el Sol. Y reconocerle también a Ivonne todo lo que ha hecho por su hija, todo el trabajo desde que nació, porque desde ahí fue complicado cuando sabemos perfectamente que el papá de Antonella las abandona. Entonces, de hecho, mucho de eso fue la empatía que generó y por eso se convirtió en la gran ganadora de una de las temporadas de este reality y de la Casa de los Famosos porque la única vez que la veía enojada era cuando le tocaban ese tema o el tema de su mamá. Claro, y también creo que se casó de negro y pudo haber sido un presagio de que eso no iba a funcionar. Se casó vestida de negro. Sí, ¿no te acuerdas de ese vestido? Fíjate que lo tengo borrado de la memoria, pero... Era un vestidazo espectacular, pero en negro, que muchos decían que era como un presagio. Y mira, sí fue porque en cuanto él supo que se había embarazado, mira, y además le fue infiel. Sí. Me acuerdo muy... Y luego, digo, ya falleció lamentablemente Flavio Melanito, descansé. En unas situaciones muy complicadas. Terribles, sí. Oye, pero a ver, por algo son las cosas. Por algo las novedades se casan de blanco. ¿Por qué? No lo sé, pero por algo, ¿no? Pero Ivonne siempre también ha querido romper, ¿no? Como con estereotipos. Ella incluso lo declaró en ese momento. Quise ser una novia diferente. Pues era por la pureza. El blanco era por la pureza, en teoría. Se acuerda aventurera. Ya nadie podríamos casarnos de blanco. ¿Perdón? Se acuerda aventurera. Que en aventurera, aventurera, en la versión anterior, no sé si ahora, se casaba de rojo. Sí. Y hacía enojar a Rosaura, que era Carmen Salina. Pero dicen muchas cosas. Si llueve, si llueve es buena suerte. No, eso es lo que quieren hacer para hacer sentir mejor a la novia. O sea, no. No, pero a ver, no la rieguen. En ese momento se clavan un puñal. En el piso se acabó la lluvia. Eso dicen, pero tienen que ser dos cruzados. Algo así cruzados. Dos cruzados. Imagínate las tarugadas que hacemos. Pues por sí, por sí, no. No perdemos nada. A mí me ha funcionado. El hilito rojo. No, no, ¿para qué les cuento? Mira, mira. Me falta el de la panza. Mira, ¿y aquí qué? Ya, ahí está. Y aquí qué. Oigan. Oigan, por otro lado, la youtuber Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Joss Stop, se convirtió en tendencia hace unos días al darse a conocer que había sido arrestada. ¿Qué fue lo que sucedió en realidad? Esto es lo que comparte en una entrevista junto a su esposa. A días de haber sido detenida por casi 36 horas, según ella, de manera injusta, la influencer Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Joss Stop, rompió el silencio. No entienden lo retraumatizante que es para mí y para mi familia estar viviendo esto otra vez. O sea, no solamente soy yo, es mi esposo, es mi mamá, es mi hija. Y es simplemente pensar que una niña de menos de dos años esté sin su mamá, nada más porque a alguien se le pegó la gana. De verdad, es algo que me duele muchísimo. Joss Stop fue privada de su libertad, pues según una autoridad le interpuso como medida cautelar no usar sus redes sociales verificadas. Pero la influencer realizó una publicación en su Facebook personal, motivo por el cual fue arrestada. Sentí que era una broma otra vez, porque son cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Y la verdad es muy frustrada porque pues estamos en una situación complicada económicamente y que de repente pasan estas cosas como que, o sea, como una explosión de emociones muy fuerte. Estuve menos tiempo por el amparo. Y pues te digo, es un momento de mucha incertidumbre porque no sabes qué va a pasar. Ahora solo pide que la tejen en paz. Ahora sí que pidiéndole al mundo, al universo, a todos, que por favor ya nos dejen en paz, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos es estar en paz y creo que las acciones hablan más que las palabras. Yo he demostrado ante todos, ¿no? O sea, son de mis redes. ¿Qué estoy esperando? Sigo esperando a que me dejen en paz. Su esposo Gerardo González es quien no la ha dejado sola. Pues sí, Gerardo, la verdad, él es el que se la ha rifado en todas estas situaciones adversas. Pues es un ejercicio interesante de pareja. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Ay, sí, es que cuando es un golpe tras otro, en la ocasión anterior, pues tuvo parte de responsabilidad, ¿no? Por los comentarios que hacía normalmente en sus redes, que sí era ofensiva con las mujeres. En fin, pero pagó ya eso. Y ahora esto, que es otra situación, pues te remueve todo lo que ya viviste, ¿no? Claro, y es que ese es el tema. O sea, ella ya cumplió su condena, ya está a mano con la sociedad. Sí, hay que decirlo, aunque en su momento le costó trabajo entender qué es lo que estaba pasando, hoy estamos viendo a una mujer diferente, a una mujer que ya es mamá. Y eso te guste o no te guste, te cambia completamente la perspectiva ella vivía de las redes sociales, efectivamente se alejó, está tratando de hacer otras cosas con su vida, entonces creo que también hay que darle chance, ¿no? Claro. Yo no la conozco, pero sí la veo muy vulnerable a esta mujer el día de hoy. Y también, supongo yo, desconozco, no sé, tampoco abogado, pero también acatar lo que dice un juez, ¿no? Porque si le dicen no utilices las redes sociales, pues, ¿para qué las utiliza? Es que ella pensó que su Facebook privado no era parte del paquete, ella pensó que solo las redes públicas. Sí, a ver, y aparte en el documento venían, ¿no? ¿Cuáles eran las...? O sea, venían la Just Stop, Facebook, Instagram y... YouTube. Bueno, YouTube, claro. Entonces, este era un Facebook privado y lo único que hizo fue anunciar un departamento, también de verdad no se pase. Pero, ¿qué pasa cuando te meten al bote de manera injustificada? Entonces, ahí ya tiene que venir. ¿Usted disculpe o qué? Un amparo metió y ahora hay que revisar cómo estuvo el caso. Exactamente. Ya tendrá ella que actuar al lado de su equipo. Y aquí estamos en Pájaros en el Alambre, Anaí. Anaí está lista para su regreso y el proyecto que eligió es un programa de televisión donde va a ser investigadora. Así que qué bueno, porque después de la gira de RBD, pues se da cuenta que extrañaba el aplauso del público, el cariño del público. Ese contacto iba a entrar en lugar de Yuri, porque Yuri ya está dentro de lo que es toda su gira como cantante y se va a dedicar ahí. Así que Anaí, pues ahora también regresa a la televisión con este programa que la verdad de creo que está muy bien para ella y es muy dulce, ¿no, Anaí? Va a hacer comentarios de los participantes y pues sabe de música porque ha sido cantante toda la vida. Y sabes que estoy impactada, de verdad, un aplauso para los fans de Anaí. He visto fanáticos fieles y los de Anaí. O sea, en cuanto escuchan que va a estar en algún lugar, en cuanto escuchan que se va a presentar en un programa, en un escenario, lo que sea, luego, luego se empiezan a organizar para apoyarla y, bueno, ese cariño es reciproco. Claro. La verdad es que, pues bien por Anaí.